No ha pasado ni un mes desde que Shakira y Gerard Piqué anunciaron su separación de forma oficial mediante un comunicado, pues ahora el futbolista ya tiene nuevo romance con una mujer rubia de 22 años quien aseguran es su nueva novia. Ante las fotos y rumores de infundidos, Gerard Piqué decidió que la nueva novia se asegurará de firmar una serie de condiciones respecto al romance. Todo empezó cuando Gerard Piqué fue visto con una mujer en una discoteca, desde entonces los rumores de su pareja por la que cambió a Shakira han ido en aumento, ahora estos remuros han sido confirmados por el periodista Marco Quiacha quien reveló que el central del Barcelona le puso una serie de condiciones a su nueva novia, haciéndola firmar para seguir manteniendo su romance. Se conocieron en una fiesta en Barcelona que era de la empresa de Piqué. Él quedó muy a gusto con ella, luego de conocerla mediante un compañero. Tras pedirle permiso para salir con ella, la contrató para trabajar y le hizo firmar un contrato para que no cuente absolutamente nada. Y es que de acuerdo con el comunicador personal de Gerard Piqué, este no soporta que los medios saquen a la luz sus datos íntimos, ya que la situación entre Shakira y él, no han salido como esperaban. Sobre todo desde que se le señaló por la supuesta infidelidad, la relación con su supuesta nueva novia, de la cual no se sabe mucho debido a esto último que relaciona las condiciones que le hizo firmar. Tras la separación de Gerard Piqué y Shakira los paparachis han estado sobre de ellos, a tal grado de que Piqué no ha podido controlar su ira y recientemente se expuso que se enfrentó al paparachi español Jordi Martin, a quien le rompió el celular. Esto después de que Martin trató de obtener algunas imágenes del futbolista. Me tiró el celular al suelo y salió huyendo con el coche, se saltó varios semáforos en rojo. Y es que estas han sido las declaraciones del paparachi, sin embargo, se espera que Gerard Piqué de su propia versión de los hechos. Solo falta que el ex de Shakira tome cartas en el asunto y argumente si estas acusaciones son ciertas y todo se debe a la violación de su privacidad.